Hey que tal gamers, yo soy Montik y espero que estén muy bien. Dado que muchos de ustedes no están muy experimentados en el ámbito de las configuraciones para el emulador, y con eso me refiero a instalar chats y esas cosas, les traigo estas herramientas para que ustedes sepan como instalar chats, save datas, texturas y otras cositas por ahí. Con esto les aseguro que ustedes aprenderán a moverle a su emulador sin tener que depender de alguien. Ya es hora de que vayan aprendiendo, así que quédense para ver este tutorial. Eso no está... sí, vamos ya. ¡Ponlo! ¡Ponlo!